Hola cómo están hoy en un nuevo tutorial para enseñarles a hacer un porta infam para bebé miren qué lindo abrigado ahí entra el bebé envolvemos capucha para abrigar la cabecita y se prende con botón o una cinta para atar esto está realizado en este caso en un polar soft con corderito ustedes pueden optar por un matelaseado o la tela abrigada que ustedes deseen bueno para este trabajo vamos a necesitar 70 centímetros de tela a elección los moldes que vamos a utilizar 2 metros y medio de bies de 2 centímetros de ancho y materiales de costura centímetros alfileres tijera y la máquina a utilizar es la máquina recta esta tela es un polar soft con un corderito tiene el corderito por dentro y este tipo de telas que tienen pelo debemos controlar el sentido del pelo yo peino hacia abajo y así se va parando hacia arriba el pelo entonces en el sentido que el pelo baja tengo que poner los moldes para que no se cambie el brillo de esta tela una vez ubicados mis moldes voy a realizar el corte a un centímetro todo alrededor entonces yo ubique las partes grandes las orejitas la capucha y el fuelle de la capucha ahora voy a realizar ese trabajo ya tengo todas mis piezas cortadas vamos a empezar con el armado voy a sacar los moldes y voy a empezar con la parte del cuerpo voy a dar vuelta la tela al derecho y voy a poner la parte delantera sobre la trasera lo único que debemos coser en esta parte sería desde esta parte del corte acá todas las piernitas alrededor puede ser unión de recta y over lo puede ser un zig zag lo que ustedes prefieran en la puntada de la máquina ahora voy a realizar ese trabajo como ven ya tengo ya cocidas las piernas de porta infancia ahora tengo que empezar a armar la capucha tengo las dos partes de capucha y el fuelle cuando haga estas uniones debo tener las orejitas listas para unirlas en esa costura estas son las orejitas que le vamos a hacer una terminación de zig zag en el borde para evitar el que se pierda ese pelo vamos a plegarla es muy fácil plegamos le hacemos unas puntadas y las de atrás tenemos armadas para cuando ya vayamos a armar la capucha la tenemos lista y la vamos a colocar a la altura que vamos a querer ponerla ahora voy a realizar ese trabajo como ven tengo semi armada esta capucha ven lo que hice fue colocar de cada lado las piezas de la capucha y en el medio el fuelle enfrentando derechos en el medio de esas uniones ubique las orejitas a la altura deseada así una vez ya armada esta capucha vamos a centrar el centro de la parte superior del porto infante con la capucha voy a enfrentar derechos y voy a coser hacia cada lado voy a realizar esa unión una vez unida a mi capucha lo que nos resta sería pasar bien todo este borde libre que me queda alrededor de este porto infante lo único que debo hacer es la cinta bies completa envolver el borde hilvanar y pasar todo mi borde con recta para unir este bies alrededor del porto infante ya les muestro terminado este trabajo bueno como ven ya está terminado mi trabajo ven como queda todo este bies alrededor bordeando todo el borde de este porto infante lo que nos queda sería poner colocar cinta o jali botón lo que ustedes deseen miren qué linda que quedan las orejitas ahí entre las costuras de la capucha para darle un detalle gracioso a este porto infante espero que lo realicen nos vemos en el próximo tutorial